Como recuerdan, ayer mi compañera Patti les comentó cómo entrar al programa. Por los que no lo recuerden, les voy a decir nuevamente cómo entrar al programa. Me imagino que ya todos tienen en su escritorio un acceso directo al programa de marcación. Por lo tanto, yo lo voy a seleccionar con el clic secundario y lo voy a ejecutar como administrador. Esto con la finalidad de que el programa tenga una mejor funcionalidad al momento de realizar la marcación, de utilizar el programa correctamente. Aquí voy a cerrar esto y recuerden que hay que habilitar el contenido para que podamos utilizar correctamente el plugin del programa. Entonces, esperamos un poco para que nos dé el espacio, el programa de que se abra. Y ahora voy a abrir nuevamente el documento con el que nos quedamos ayer marcando. Recuerden la ruta donde se encuentra el documento. Hay que ir al disco local C. Dentro de la carpeta cielo, ahí vamos a encontrar la carpeta llamada serial. Y de ahí tenemos que buscar el acrónimo de nuestra revista. En este caso, la que estamos marcando se llama convergencia y su acrónimo es conver. Entramos a conver. En este caso, el volumen que estamos marcando es el 29. Entramos dentro de markup.xml y recuerden que en la carpeta cielo markup es donde vamos a encontrar nuestros archivos .docs o Word. Bueno, el documento que estábamos marcando ayer es el E1443.8. Entonces, lo selecciono y lo voy a abrir. Bueno, espero que me vayan siguiendo. Si no, mis compañeros los van a estar ahí apoyando en el chat. Por cualquier cosa con la que se atore. Ahora vamos a ir a la pestaña de complementos para abrir nuestro programa de marcación. Recuerden que le vamos a dar a la pestaña de marcación para darle clic al botón marcación DTD cielo. Esperamos a que abra el proceso de programa. Una vez que se abrieron todas las etiquetas, nos vamos a ir hasta la última parte en la que marcamos, que fue la parte de las referencias, el listado de referencias. Bueno, hasta aquí lo que vamos a hacer es primero, como nos vamos a seguir marcando nuestras referencias, tenemos que desplegarnos sobre las etiquetas de referencias, es decir, sobre las etiquetas particulares de esta. Entonces, voy a bajar la pestaña al lado del botoncito REPS. Recuerden que estas ya están ocupadas y necesitamos etiquetas más particulares de las etiquetas de referencias. Por lo tanto, voy a dar otra vez al botoncito de bajar a la flechita. Y ahora sí, en mi segunda línea de etiquetas, ahí es donde voy a encontrar las etiquetas de mis referencias. Muy bien, entonces continuamos con el proceso de marcación. Para esto voy a seleccionar a mis autores. En este caso, tengo más de un autor. Voy a seleccionar a partir del primero, del apellido del primero y el punto del último. Esta ocasión voy a utilizar la etiqueta autors con asterisco. Para que vean cómo se realiza el proceso con una etiqueta automática. Recuerden que nos va a preguntar el rol del autor, bueno, del grupo de autores. En este caso, tampoco nos dice a qué rol pertenece en este grupo de autores. Por lo tanto, lo dejamos como no definido y le damos OK. Y si se dan cuenta, nuestra etiqueta general que engrupa a todos nuestros autores. Que inicia y cierra exactamente donde seleccioné este grupo. Asimismo, cada autor tiene su etiqueta P-Autor. ¿Se dan cuenta? Y cada una le asignó una etiqueta de apellido, Sorname, y de nombre, F-Name. Bueno, ¿por qué sucedió este proceso automático? Lo que pasa es que se necesita cierto formato para que el programa realice este proceso automático. En este caso, el estilo de citación, que es muy común, donde los autores inician con apellido y seguido de nombre, pues el programa lee muy bien este tipo de formatos y hace que funcione bien de forma automática la etiquetación para los autores. Entonces, es importante considerar este tipo de formato al realizar el proceso automático, en este caso, de la etiqueta de autores. Entonces, continúo con la fecha. Para eso voy a utilizar la etiqueta Date. Solamente tenemos el año, recuerden, el estandarizo en la primera casilla y en la segunda nos dice que solamente el año en específico. Le damos OK. Perdón. Es que están preguntando que si puedes, les puedes recordar dónde está la etiqueta de autor. Me parece que están buscándola y no la encuentran. OK. Por favor, si puedes hacer el recorrido. Sí, sí, sí. Gracias. Claro. Miren, voy a regresar. Estas son mis líneas de etiquetas generales. Se van a dar cuenta porque en la primera tengo, inicia con Box TXT y la segunda línea inicia con Autor. Bueno, esta etiqueta de Autor es la que se utiliza en el front. Esta no la vamos a ocupar. Entonces, me voy a posicionar en la primera línea de etiquetas de Box TXT y sobre esa voy a buscar la etiqueta REFS. Se dan cuenta que así están en orden alfabético, perdón, la mayoría. Entonces, la van a encontrar en la primera etiqueta que inicia en R. Posteriormente, le voy a dar clic a la flechita de esta etiqueta para desplegar sus etiquetas particulares. Entonces, despliego la flechita y en la segunda línea de etiquetas me aparecen dos etiquetas particulares de REFS, la de SECTITAL y la de REFS. Esas ya las utilizó el programa automático. Entonces, necesito otras etiquetas particulares para mis referencias, para marcar mis referencias. Para eso, necesito darle clic al lado del botón REFS, a la flecha que despliega hacia abajo y nos vamos a ir a las más particulares de las referencias. Entonces, ahí, nuestra segunda línea de etiquetas va a ser, va a iniciar con TEXT-REF. En esa línea de etiquetas vamos a buscar la etiqueta AUTHORS para referencias. Entonces, no sé si hasta aquí sí lograron seguirme ahora para continuar con el proceso de marcación. Ok, muy bien. Entonces, ahora lo que voy a seleccionar, es importante ir analizando cada referencia. En este caso, por el estilo de citación, nos podemos dar cuenta que en este caso, evolución, vulnerabilidad de impactos económicos y sociales del niño 2015-2016 en América Latina, pues bien se refiere al título de un artículo que se encuentra dentro de la revista Investigaciones Geográficas. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar primero el título de mi artículo y para ello voy a utilizar la etiqueta article, bueno, es art title. Esa es la etiqueta que voy a utilizar para esta información. Le doy clic y ya tengo marcado mi título de artículo. Mire, si se dan cuenta de los que van siguiendo el proceso de marcación y lo van realizando, lo que es lo que hace el tipo de referencia en los atributos de la referencia general. Lo que hizo fue modificar el tipo de referencia de book por journal, porque si bien la etiqueta art title generó este proceso con el tipo de referencia, este proceso se realiza con algunas referencias, no con todas, en específico con journal, por ejemplo, con reportes, y me parece que son como las más específicas. Para otros tipos de referencias es importante editar nuestra etiqueta red para que se indique el tipo de referencia que se está marcando, ya sea una base de datos, un documento legal, o cualquier otra con la que nos estemos encontrando dentro de nuestro listado. Entonces, esto es lo que este proceso realizó al momento de que utilizaran la etiqueta art title. El proceso dijo inmediatamente que pertenecía a un journal. Posteriormente vamos a recuperar la fuente, es decir, el título de la revista. Para esto selecciono el título completo. Y si recuerdan, les dije que para utilizar la etiqueta source automática deben ser como títulos muy específicos. O si son palabras, títulos con palabras muy cortas, es importante que no utilicen esta etiqueta automática, porque si no, va a marcar todas esas palabras dentro de su listado de referencias como source. Y al final de la marcación puede que les genere un error este tipo de procesos. Entonces, yo le voy a marcar mi título de revista. Posteriormente tenemos un número 68. Este corresponde al volumen de la revista. Tenemos dos números secuenciales, 65 al 78, lo cual nos indica que son las páginas de mi revista. En este caso, vamos a buscar una etiqueta llamada Pages. Recuerden que las etiquetas están por orden alfabético, las pueden localizar casi por orden alfabético todas. Entonces, le vamos a dar clic a la etiqueta Pages. No sé si hasta aquí todos van siguiéndome, si van todos bien. Me preguntan que, ¿cuál es la etiqueta que utilizaste para marcar la revista? Ok. La etiqueta que utilicé fue la etiqueta source. Esta puede ser con asterisco o sin asterisco. La indicación que les daba con asterisco es que es un sistema automata. Entonces, tengan mucho cuidado cuando utilicen esta etiqueta automata con asterisco, porque si son títulos muy cortos, pues puede que se encuentren estos, ya sea en el título de un artículo o en el título de un libro. Y no sea la correcta para la marcación de la fuente principal en otras referencias. Entonces, si es un título muy específico y están muy seguros, pues utilicen la etiqueta source con asterisco. Si no están muy seguros, utilicen source, que no es un proceso automático y no va a reconocer en todo el listado nuestra fuente. Espero que haya resuelto esa duda. Voy a continuar con la marcación. En este caso tenemos un DOI. Si se dan cuenta, muchas veces agregan la URL completa del DOI. Sin embargo, este prefijo no es necesario dentro de nuestra marcación. Lo que vamos a utilizar es, a partir del 10, generalmente los DOI inician con un número 10, a partir del 10 hasta finalizar todo el acrónimo del DOI, todo el número del DOI. Seleccionamos esa información y para eso vamos a buscar una etiqueta que se llama PubID. Le vamos a dar clic y aquí nos va a preguntar el programa. ¿Qué tipo de etiqueta vas a, qué tipo de identificador de publicación vas a asignar? Entonces aquí, si se dan cuenta, hay diferentes tipos de identificadores, ya sea para los artículos o cualquier otro documento que indique la referencia. En este caso vamos a buscar nuestra, el tipo de identificador DOI. Lo vamos a seleccionar y le vamos a dar OK. Y de esta manera es como va a quedar nuestra, nuestra etiqueta de DOI. Con la etiqueta PubID y aquí nos dice que va a un tipo de identificador DOI. Así va a quedar nuestra, nuestra etiqueta de DOI. Si todos van bien hasta aquí, voy a pasar a la siguiente referencia. Para esto vamos a seleccionar de Newman hasta etal. Existe una duda. OK. ¿Por qué no utilizar la etiqueta de DOI? Ah, lo que pasa que en este caso estamos utilizando las etiquetas de nuestras referencias. Estas se encuentran dentro de nuestra segunda línea. Esta etiqueta de DOI la utilizamos en el front. Esta etiqueta de DOI es la que está arriba en nuestra, en nuestra primera línea del documento. Entonces, este, pues, si estamos dentro de nuestras, estamos marcando nuestras referencias, es importante utilizar las etiquetas de nuestras referencias. Por eso es que utilizamos la etiqueta PubID para recuperar el DOI. ¿Sí? Espero que haya aclarado esa, esa, esa duda, ¿vale? Entonces, ahora vamos a marcar los autores. Bueno, es un autor y en este caso abrevian a los demás con etal. Vamos a ver cómo se realiza este proceso. O sea, en este caso se puede hacer dos cosas. El automata en este caso sí va a reconocer el etal. Si se van a dar cuenta al momento de seleccionar nuestra información y darle clic con el botón authors. Le dejamos en rol no definido y le damos OK. Entonces, el automata del programa identificó inmediatamente que el etal como, como algo diferente a un autor. O sea, este es, 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 es una etiqueta específica el etal para diferenciar de, 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 de las etiquetas de autor que, del pautor. Así es como, como el programa lo identifica. En el caso de que, pues, eh, 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 no puedan, eh, 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 identificar a sus autores correctamente, tengan otro formato para recuperar el etal. Ustedes van a desplegar la, la, con la flechita a las etiquetas particulares de pautor, de autor, perdón. Y dentro de esas etiquetas van a encontrar la etiqueta etal para recuperar esta información. En este caso, pues, si no lo recupero por el formato. Eh, vamos a seguir. Seguimos con el año. Revisamos siempre que la información esté correcta porque a veces podemos seleccionar información de más. O nos puede hacer falta información al momento de. Disculpa que interrumpa, pero hicieran una pregunta que puede ser de interés general para todos. Que preguntan que cómo se vuelve al menú general de las líneas cuando se picó por el nombre de la etiqueta. Ok, eh, a lo mejor no sé en qué etiqueta estén, pero lo importante es buscar, ubicar siempre la, la, la etiqueta, eh, de la flechita que va hacia arriba para llegar al menú principal. En este caso yo estoy en las etiquetas particulares de las referencias, entonces voy a localizar mi, mi flechita hacia arriba para darle clic e ir subiendo de, de nivel. Entonces en este caso tengo etiquetas todavía particulares de, de referencias. Voy a subir otro nivel y así es como llegaría a, a las etiquetas generales. Recuerden que nuestras etiquetas generales en la primera línea inicia en box.txt y en la segunda línea va a iniciar con la etiqueta autor. Entonces ya una vez que se encuentren ahí, pues vamos a ir a las etiquetas de, de referencias nuevamente, ¿no? Entonces, ubicamos en nuestra primera línea la etiqueta REFs, bajamos de nivel y ahora vamos a ir a las etiquetas particulares de REFs y con la flechita vamos a bajar nuevamente de nivel. Y ahora sí ya nos encontramos en las etiquetas particulares de las referencias que es las que estamos marcando. No sé si hasta aquí todo, este, marche bien. Si, si logró regresar, este, a las etiquetas, espero que sí. Si no, ahí, este, mis compañeros me estarán apoyando con mucho gusto o los estarán apoyando ustedes. Ahora, continuando con esta, con la marcación de esta referencia, voy a seleccionar lo que se encuentra en Itálicas. Esto, esto, en este caso, lo que está en Itálicas es mi fuente principal y aquí me está diciendo que es un reporte. Entonces, primero voy a, 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 a seleccionar el título de este reporte y lo voy a marcar como source. Y el reporte, o sea, puedo seleccionar todo completo, esta parte del reporte, con todo y el número. Y para ello, voy a ir a mi, a mi, a mis etiquetas y voy a ir a buscar. Eh, una etiqueta que se llama Report ID. Entonces, una vez que tengo ubicada mi etiqueta Report ID, le doy click. Y ya tengo marcado mi reporte. Si se dan cuenta, sucede lo mismo que con la de Journal. Al momento de utilizar la etiqueta Report ID, la etiqueta REF está identificando el tipo de referencia como reporte. Finalmente, tengo una URL que, donde se encuentra este, almacenado este reporte. Voy a seleccionar toda mi, mi línea de URL. Y para ello, voy a utilizar una etiqueta llamada URL. Esta se encuentra casi hasta el final. Y le voy a dar click. Así es como tendría, eh, 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 tengo realizada ya. Eh, la marcación de mi tercera referencia. Si no hay dudas hasta el momento, eh, Eh, ok, voy a continuar. En mi siguiente referencia, tengo un autor muy particular. Es un autor corporativo. Se trata de la, de la USD. Para ello, voy a seleccionar, eh, eh, mi, mi autor corporativo, OSD, con la descripción de, de, del título de, de, OSD. Y para ello me voy a, voy a seleccionar, voy a, a, a marcarlo con la etiqueta autos, pero sin asterisco. Entonces, le doy click a autos sin asterisco. Me pregunta qué rol. No está definido. Y le doy ok. Ok, entonces ahora solamente tengo la etiqueta general de autos. Tengo, me hace falta recuperar o decirle que no se trata de una persona, sino se trata de un autor corporativo. Entonces, eh, eh, para ello dentro de las etiquetas de autos, voy a buscar la etiqueta C, autos. Y le voy a dar click. Así es como voy a recuperar a mi autor corporativo. Voy a regresar a mis, a mis etiquetas de referencias. Solamente subo un nivel. Estaba dentro de las etiquetas de autos. Y ahora ya estoy dentro de las etiquetas de, de referencias. Voy a seleccionar mi año para marcarlo. Reviso que haya seleccionado bien mi año y que esté bien la información. Le doy click. Y ya tengo recuperado mi autos. Hola, Juan Carlos. Una pregunta. Sí. En esa etiqueta que tienes de ahí de autos, tienes autor y sea autor. ¿Cuál es la diferencia? Porque en la parte de arriba, eh, en el ítem anterior, nomás pusiste autor. Entonces, ¿cuál es la característica para agregarle la etiqueta sea autor? Ok. O sea, está en el rosita los cuatro ítems anteriores. Y ahorita le acabas de agregar otra etiqueta adicional. ¿Qué característica debe de tener ese, digamos, ese autor para ponerle sea autor? Claro. Eh, lo que me estaba mencionando, este, Félix, es que en este caso tenemos un autor corporativo. ¿Sí? Que se trata de la USD, no es una persona, no es, no es, este, un investigador. Entonces, en este caso se trata de un autor corporativo. Por lo tanto, para recuperar la información de un autor corporativo, tenemos que utilizar sea autor. Con eso le especificamos que se está tratando de un autor corporativo. A comparación de, de una persona, utilizamos la etiqueta P-autor. Eso es con lo que se diferencia sea autor con P-autor. Y además con sea, con, con P-autor, pues están las etiquetas de apellido y de nombre, SORNA y FN. Sí, 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 despejé tu duda, este, Félix. Perfecto. Gracias. Sí, ¿de qué? ¿De qué, de qué? Ahora, en nuestra, sí. Continuando con la marcación de la referencia, pues tenemos un, un título en inglés. Y aquí nos está diciendo posteriormente que se trata de una conferencia de la OSD. Por lo tanto, voy, selecciono mi título de esta conferencia principal. Y para ello le voy a, lo voy a marcar como mi fuente, como mi source. Posteriormente selecciono OSD Conference Proceeding. Y esto lo puedo recuperar con una etiqueta que se llama CONF, CONF GRUP. O lo, lo ubican con CONF GRP. Entonces le doy click. Y ahora tengo que especificar algo más. Digamos que en este caso tenemos como un tipo nombre que es una conferencia de la OSD. Para ello voy a utilizar la etiqueta CONF NAME, el nombre de la conferencia. Y le doy click. Así es como puedo marcar una conferencia. Si, si tuviera tal vez el número de la conferencia, la fecha, o la ciudad, el estado, el país, o incluso quien lo promocionó, quien promocionó esta, esta conferencia, pues aquí también podría recuperar esta información. Ahora, algo, algo que, algo particular al utilizar la etiqueta CONF GRUP es que me mandó las etiquetas, etiquetas particulares de CONF GRUP a la primera línea de etiquetas. Sí, es como para que no se confundan. Hay etiquetas particulares que te envían las etiquetas a la primera línea. Y hay, la mayoría te las va a mandar hasta la segunda, pero en el caso como CONGRUP, te las va a mandar a la primera línea. Entonces, para subir de nivel, simplemente voy a utilizar la flechita que despliegue hacia arriba. Le doy clic. Y ahora voy a recuperar mi país que corresponde al lugar donde se publicó. Y la entidad editorial que corresponde a PUFNE, a la etiqueta PUFNE. No sé si todo vaya bien hasta aquí. Parece que no hay ninguna pregunta en el chat. Al igual, algo, algo similar que pasó con Journal y el tipo de referencia a reporte. Lo mismo vamos a encontrar con la etiqueta CONF GRUP que va a hacer que modifique nuestra referencia a un tipo de referencia de conferencia o de CONFORT PROCEEDING. Entonces, inmediatamente el programa, al utilizar CONFORT GRUP, identifica que se trata de una conferencia y modifica nuestro tipo de referencia automáticamente. Estos son de las tres principales modificaciones que hace el programa automáticamente con los tipos de referencia al utilizar estas etiquetas particulares como son CONFORT GRUP, REPORT y ARTITLE. Vamos a continuar con nuestra marcación de la siguiente referencia. Recuerden, seleccionamos nuestros autores. En este caso tenemos otro ETAL. Podemos utilizar, en este caso voy a utilizar la forma manual de marcar mi ETAL para que se fijen de cómo se realiza esta. Es dado caso que el formato de nuestros autores no corresponda a lo mejor al que utiliza el programa. Pero si se dan cuenta, en este caso utilicé mi etiqueta P-Autor, P-Autor con asterisco, que es otro proceso automático del programa. Y en este caso, como tenía acomodado mi autor con apellido y nombre, los colocó con sus propias etiquetas, SORNAME y FNAME, y a su vez, inmediatamente el programa reconoció mi ETAL. Entonces, hasta aquí, este no era exactamente el proceso que quería mostrarles. Por ejemplo, si utilizo la etiqueta ETAL y la quiero eliminar, hay que seleccionar todo el nombre de la etiqueta ETAL. Lo que quería mostrarles era este proceso donde si entramos a las etiquetas de P-Autor, aquí vamos a encontrar etiquetas de alguna forma que también son automáticas. Si tuviéramos primero el nombre y después el apellido, utilizaríamos FNAME-SORNAME. En este caso tenemos apellido. Aquí también tenemos una etiqueta automática que se llama SORNAME-FNAME, que igual es una etiqueta automática si seleccionamos a nuestro autor. y va a generar también el proceso automático. Y ahora, para recuperar a mi, la información ETAL, recuerden que vamos a utilizar la etiqueta ETAL. Este era el proceso que quería mostrarles. Espero que les pueda servir dependiendo de cómo se encuentren los formatos de sus autores o en sus revistas. Una pregunta. Y si en vez de ETAL están los nombres de los demás coautores. Ah, pues, si están los otros, los coautores o todos los autores que participan dentro de ese trabajo, pues va a suceder como se despliega en la referencia 2, que es donde tenemos más autores. O sea, tenemos a Martínez, a Zambrano, a Nieto y a Hernández. Entonces, y Costa. Entonces, como está el formato de marcas de los autores de apellido y nombre, en este caso, utilicé la etiqueta AUTORS con asterisco. Si no estuviera el formato, si estuviera un formato a lo mejor nombre autor, tendría que irlos recuperando de manera manual. Es decir, utilizando la etiqueta AUTORS, posteriormente la etiqueta PAUTORS y finalmente marcando de forma detallada ya sea el nombre y el apellido, nombre y apellido de cada autor. Así es como recuperaría a los coautores o a los autores que participan dentro de del trabajo. Ok. Voy a continuar con mi marcación. Voy a seleccionar la fecha de mi documento, 2017. Recuerden, tienen que revisar siempre la información. Ahora, en este caso, tenemos analizando el documento, parece que Center for Climate Change corresponde a a un a una revista. Por lo tanto, el medio ambiente y cambio climático sería el título de mi artículo. Entonces, selecciono esa información y le doy click a Art Titan. Posteriormente, selecciono Center for Climate Change y le doy click on Source. tenemos Santiago de Chile, dos puntos, Ministerio del Medio Ambiente. Algo que no había realizado y que les voy a decir ahora es que este formato de lugar de edición y entidad editorial separado por dos puntos hace que el programa también los reconozca automáticamente. Para ello, tenemos también etiquetas con asterisco donde se encuentra PubBlock y PubName. A su vez, si tuviéramos primero la entidad editorial y después el lugar donde se publicó, se utilizaría PubName guión PubBlock con asterisco. Recuerden que debe de ir en este formato para que se recupere correctamente. Es decir, que encontremos primero ya sea al lugar o la entidad editorial y posterior seguido de puntos seguido del lugar o la editorial dependiendo de cómo se encuentre. En este caso tenemos el lugar y editorial y le vamos a dar clic a PubBlock PubName y así es como nos está recuperando esta información. Sin embargo, aquí nos dice que con ICIT y CR2 también participan. Entonces, estos también los vamos a recuperar como entidades editoriales o coeditoriales como se les nombre correctamente y los vamos a recuperar con la etiqueta PubName. Finalmente tenemos una URL de esta referencia y recuerden que para ello seleccionamos toda la línea de URL y le damos clic a la etiqueta URL. No sé si todos vayan bien hasta aquí. Bueno, voy a continuar con nuestra última referencia. En este caso también tenemos un etal el autor y un etal lo voy a recuperar con la etiqueta authors tampoco nos nos dice qué autor qué correspondencia tiene si se refiere a un editor o a un organizador embargo lo dejamos como no definido. Seleccionamos nuestra fecha de publicación 1999 revisamos bien la información y le damos OK. finalmente en esta analizando esta última referencia más bien tenemos el título también de un artículo que se publicó en la revista Human Ecology Review entonces seleccionamos el título del artículo y le damos con la etiqueta Art Title para el título de la revista recuerden que utilizamos la etiqueta Source aquí nos está especificando que tenemos un volumen vamos a utilizar la etiqueta Ball ID y tenemos un número para el número vamos a buscar una etiqueta llamada I I sueno I doble S U Eno I sueno recuerden que están en orden alfabético nos van a encontrar en las etiquetas de la I y le van a dar clic a I sueno ahora tenemos el lugar editorial el lugar donde se publicó y la entidad editorial recuerden que para eso podemos utilizar Publog PubNem y le damos clic así es como terminaríamos de marcar nuestras referencias no sé si hasta aquí tengan alguna duda sobre las referencias sobre la marcación parece que no veo dudas en el chat pero si alguien gusta comentar algo puede prender micrófono escribir parece que no verdad muy bien una vez que ya marcamos nuestras 50 o 100 referencias dependiendo del artículo que tengamos vamos a marcar nuestro nuestro cuerpo del documento nuestro body este muchas veces va a iniciar en la introducción y va a terminar en el último párrafo pues ya sea que la última sección sea conclusiones o como sea el título de la última sección hasta el último párrafo de esa última sección entonces vamos a seleccionar a partir de introducción de la sección introducción hasta nos vamos a desplegar hasta el punto final el párrafo en resumen la universidad de cundinamarca hasta el punto final de ese párrafo una vez seleccionado todo este texto lo que vamos a hacer es utilizar la etiqueta xml body entonces le vamos a dar clic a esta etiqueta esta etiqueta se me está olvidando pasarles mencionarles que se encuentra en nuestra primera línea de listas de etiquetas perdón y este encuentra hasta el final de esa primera línea entonces una vez que le di clic a esa etiqueta el programa me pregunta si las citas en el texto están identificadas por autor y fecha en efecto como marcamos una lista de referencias que tienen autor y fecha le vamos a decir que sí y ahora el programa se va a empezar a buscar todas los cruces a referencias que se encuentran dentro del texto posteriormente me va a hacer otra pregunta el programa me va a pedir que verifique la identificación de las partes del texto completo y bueno si es necesario aquí se puede hacer alguna corrección es decir aquí lo que nos está diciendo el programa que la sección introducción corresponde a un primer nivel la sección de educación para la vida los valores democráticos la civilidad y la libertad también corresponde a un nivel es decir que todas estas secciones van a corresponder a un primer nivel en dado caso de que tuviéramos una sección que sabemos que corresponde a otro nivel a lo mejor ejes estructurales no corresponde a un primer nivel sino que corresponde a una a un segundo nivel de sección lo que vamos a hacer para corregir es utilizar este esta barra de espacio la vamos a desplegar con la flechita y le vamos a decir no sabes que eso corresponde a un segundo nivel y simplemente con el botoncito corregir lo vamos a seleccionar y así es como me va a corregir el programa esa sección de primer nivel a un segundo nivel en este caso la la identificación del programa fue correcta por lo tanto yo lo voy a dejar en un primer nivel de igual forma aquí si si más bien ese esa parte que que reconoció el programa como un nivel de sección corresponde a un párrafo aquí también se puede corregir a párrafo o incluso a que corresponde a un a una cita textual entonces yo lo voy a dejar como lo reconoció el párrafo correctamente le voy a decir corregir y así se va a quedar mi mi selección de de secciones ahora simplemente le voy a dar ok a a este formulario para que el programa finalice su 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 trabajo ahora si se van dando cuenta del programa va identificando cruces a referencias como como lo son incluso a figuras en este caso figura 3 hizo un cruce automático el programa a una figura 2 a una figura 1 y a su vez también hizo cruces a nuestro listado de referencia que ya marcamos entonces ya ya el programa identificó que dentro de nuestro cruce dentro de nuestro listado de referencia se encuentran referencias citadas dentro del texto no sé si hasta aquí pudieron seguirme correctamente hasta donde vamos si no voy a continuar voy a pasar a otra parte que que es parte del del body y a su vez y referencia con el con el back este se trata de de las notas al pie para eso voy a desplegarme dentro en la segunda línea tengo mis etiquetas de referencia voy a subir de nivel voy a subir de nivel de mis etiquetas de referencias para llegar a las etiquetas generales una vez estando en las etiquetas generales en primera línea en box tx voy a buscar una etiqueta llamada page fn esta es una de las tantas etiquetas que no es de las pocas etiquetas que no está digamos de acuerdo al orden alfabético entonces una vez que identifico esta se encuentra después de devlist y antes de element dentro de mi primera línea de etiquetas una vez que la identifique mi cursor va a estar en cualquier puede estar dentro del texto del body o incluso puede estar dentro del from mi cursor y al seleccionar esta etiqueta page fn lo que va a hacer es identificar todas las notas al pie de página esas notas que nosotros recuperamos con la herramienta de word las va a identificar el programa y que es lo que va a hacer me las va a enviar hasta el final del documento antes del de la etiqueta doc aquí pasó algo que hizo el programa y que estoy identificando aquí inmediatamente si se dan cuenta mi etiqueta doc le hace falta el corchete de inicio que es lo que hizo el programa que me me envió la etiqueta el corchete de inicio aún digamos que aún este dentro de una nota al pie dentro de la segunda nota al pie entonces para ello puedo eliminar esta este corchete para que no transgreda esto esto sucedió porque como les comentábamos al inicio de la formación de documentos es importante que que no tengan activadas urls para que el programa pueda correr correctamente si no va a realizar este tipo de digamos que de percances o de incidencias el programa se puede digamos confundir por así decirlo entonces yo voy a borrar mi corchete de inicio que está antes de la etiqueta de cierre fn de fn2 y lo que voy a hacer es agregarle al corchete a la etiqueta de cierre perdón el corchete de inicio no sé si todos me siguen me siguen hasta aquí con esta indicación no cualquier cosa ahí dentro del chat nos van a poder estar apoyando si se dan cuenta dentro de mi dentro de mis dentro de la información de mis notas al pie también tenemos cruces a referencias estas no se marcaron pero antes de marcar estos cruces a referencias primero tenemos que seleccionar nuestras notas es decir desde el corchete de inicio de la primera nota de la primera nota al pie hasta el corchete de cierre de mi última nota al pie tengo que seleccionar toda esta información y una vez seleccionado todo esto necesito una etiqueta general que el programa no identificó que se llama FN group FN GRP es importante que ubiquen la etiqueta que está sin asterisco Juan Carlos creo que hay varios sobre la creación de las notas al pie creo que hubo varios que se perdieron ahí en el proceso ok si lo puedes repetir otra vez por favor claro claro que sí pues lo que lo que tienen que hacer para recuperar las notas al pie es posicionarse en cualquier parte del documento o sea se pueden posicionar en el body para más fácil para ello una vez posicionado en el body tenemos que ya estar en nuestras listas generales de etiquetas dentro de la primera línea de etiquetas vamos a buscar una etiqueta llamada page FN una vez localizada esa etiqueta page FN que está en la primera línea hasta después de death list vamos a darle click a esa etiqueta que tiene el asterisco si page FN con asterisco es correcto le damos click a esa etiqueta entonces lo que va a hacer el programa es recuperar la información de las de las notas que se recuperaron con el programa de word y esas notas al pie las va a mandar al final del documento es decir antes de el de la etiqueta de cierre de doc el programa lo tiene que hacer bueno Adolfo pregunta que si no lo hace el programa tiene que hacer si este proceso porque se utilizó la herramienta de word de notas al pie si no lo hace es que no se está utilizando la herramienta de word para notas al pie esa sería la respuesta si no lo hace por eso es importante utilizar algunas herramientas de word para que realice este proceso el programa si no lo hace pues se tendrían que recuperar manual también de forma manual cada nota al pie en este caso tenemos tres dices que no está haciendo el tuyo ok a lo mejor lo asesoramos ok 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 muy bien voy a continuar con este proceso de marcación de mis notas recuerden que voy a seleccionar las notas que tengo aquí es decir desde la etiqueta de apertura de la primera nota hasta la etiqueta de cierre de la última nota lo voy a seleccionar teniendo cuidado de no agarrar el corchete a lo mejor de doc o parte de la nota de la etiqueta de cierre de doc simplemente las notas de apertura de la primera y el de cierre de la última nota una vez seleccionados nuestras notas vamos a buscar la etiqueta FNGRP sin asterisco es importante que busquen la etiqueta FNGRP sin asterisco y le vamos a dar clic entonces lo que hace ya nada más es encapsular estas notas en una etiqueta general de notas de grupo o grupo de notas más mejor dicho finalmente antes de regresar a mi a mi body voy a hacer la recuperación de los cruces de referencia en este caso tenemos un cruce a ester del año 1999 voy a buscar en mi lista de referencias a que a que referencia corresponde en este caso corresponde a la referencia 6 por lo tanto una vez que ya sé a que referencia corresponde voy a ir a mi primera lista de 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 etiquetas y me voy a ir hasta el final selecciono debo de seleccionar mi información es decir el autor con el año entonces al final de mi primera lista de etiquetas voy a buscar una etiqueta llamada xref la voy a seleccionar y esta me va a ayudar a hacer el cruce o la vinculación con la referencia primero me va a preguntar a que tipo de referencia vas a realizar entonces yo voy a buscar una opción para la lista de referencias en este caso dice la opción referencias bibliográficas le voy a dar clic a esa opción posteriormente me dice oye con qué identificador vas a realizar este cruce de referencia en este caso corresponde a la referencia 6 y nosotros utilizamos una digamos indicadores precisos para hacer los cruces de referencias como el indicador de la referencia es R6 le voy a decir que se referencia al identificador R6 entonces en esta casilla de información RID le voy a decir R6 y eso sería todo lo que voy a llenar en este formulario finalmente le voy a dar ok y así quedaría mi cruce a la referencia R6 aquí dentro de la nota 3 también encontramos otro cruce a la referencia de Newman 2020 voy a buscar mi mi referencia cuál es la que la está referenciando se trata de la referencia 3 con el identificador R3 Newman 2020 entonces regreso a donde se encuentra mi cruce selecciono mi autor con año y nuevamente voy a utilizar la etiqueta xref si se dan cuenta ya dejo la selección anterior que realicé que corresponde al tipo de referencia referencia bibliográfica y que va referenciada de identificador R6 entonces en este caso únicamente voy a modificar el identificador de referencia por el R3 una vez que hice la modificación le voy a dar ok ya hice mis cruces de referencia y por alguna razón antes de regresar a seguir con la marcación del body pues aquí ya me estoy encontrando con urls muchas veces si regresamos al body ya pensamos que ya terminamos de marcar casi todo esto dependiendo de la estructura de marcación de cada quien entonces yo prefiero seguir finalizar la marcación de los cruces de referencias de las notas y si se encuentran urls dentro de las notas también prefiero realizarlas al momento estoy en esta parte entonces en este caso me encuentro con una liga y voy a seleccionar toda la liga recuerden que bueno para la liga vamos a utilizar en este caso vamos a posicionarnos en la primera lista de etiquetas y casi hasta el final vamos a encontrar una etiqueta llamada URI para esta vamos a utilizar esta etiqueta le vamos a dar clic y ahora me dice tienes esta liga pero con cuál la vas a referenciar es decir el programa va a ser una referencia porque una cosa va a ser lo que muestra en texto y otra cosa lo que la referencia que haga esta liga en este caso vamos a copiar nuestra liga nuestra liga la tenemos aquí inmediatamente la podemos seleccionar desde aquí le vamos a dar control c y la vamos a pegar en la información de href una vez que copiaron y pegaron esa esa liga dentro de la información href le vamos a dar ok así es como tendríamos marcada nuestra etiqueta nuestra información de una url en este caso es una etiqueta uri y nos va a referenciar a esta liga si no tienen dudas hasta aquí voy a seguir en caso de ya no existir la liga no no entiendo eso que es cuando si esa liga ya está rota o no lleva ok pues en esos casos este pues simplemente tenemos que seleccionar la información y dejarla así como nos la está indicando el la revista pues digamos que para eso a lo mejor existen otros otros identificadores donde se permanezca para que permanezca la 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 liga o la información de que que se está ahí este vinculando pero es es recomendable simplemente recuperar la información de la liga que nos está indicando porque en esos casos podríamos también a lo mejor este ir a la liga y ver si está activa o no si digamos que es una cuestión ahí si ustedes son los editores de la revista que están marcando pueden tomar la decisión o hablar con el autor sobre si se incorpora otra liga que esté vigente porque en realidad si somos estrictos pues tendríamos que poner la liga que es la que consultó el autor porque en dado caso que si podemos otra liga que no remite al documento que está referenciando pues estaríamos incurriendo tal vez en un error o en alguna mala práctica lo recomendable es que se deje tal cual el autor lo citó o lo referenció en dado caso para eso ya existen los DOI o algún identificador persistente que es el que más bien debería de posicionarse ahí referenciando al documento pero digo eso no todos no lo utilizan tampoco para cualquier este para todas las los recursos en línea y porque no se usa URL y URI digamos que el URI es un es un acrónimo que se utiliza también para hacer este referencias hacia las direcciones web entonces en este caso pues sería un equivalente nada más que lo que pasa es que URL se utiliza cuando estamos en la sección de referencias y URI se utiliza para cuando queremos vincular un link que está fuera de la sección de referencias pero es un detalle meramente técnico del programa Markup en realidad se utilizan para hacer lo mismo muchas gracias Julio hasta aquí ya tendríamos marcadas marcada la información de nuestras notas los cruces las ligas que existieran y sobre todo agregarle la etiqueta general a nuestras notas que es FM Group ahora vamos a continuar con la marcación de nuestro cuerpo del documento para ello voy a regresar a la sección de introducción y primero lo importante dentro del de este del cuerpo del documento es ir revisando que que se hayan marcado bien las P para los párrafos así a su vez ir cotejando la información de nuestros párrafos con con el documento original el formato pdf en este caso que a lo mejor es el primero que que sacaron para para publicación para que coincida toda la información que que ya está publicada con la que se va a realizar en el xml posteriormente nos encontramos con una cita textual para recuperar la información de una cita textual primero seleccionamos la información incluyendo las etiquetas P de apertura y de cierre posteriormente lo que voy a hacer aquí aquí estoy dentro de las etiquetas particulares de notas en mi segunda línea de etiquetas entonces me voy a desplegar hacia arriba con la flechita para regresar a las etiquetas generales y ahora en mi primera línea de etiquetas voy a localizar una etiqueta llamada quote esta si se encuentra en orden alfabético y la encuentran casi por la mitad de esta línea de etiquetas entonces le vamos a dar click una vez seleccionada nuestra nuestra cita textual y va a quedar marcada nuestra nuestra información de cita textual con la etiqueta quote vamos a seguir buscando qué otra información se realizó se puede realizar y si los cruces a su vez se realizaron correctamente es decir que puede haber cruces que el programa no los reconozca entonces esto los tenemos que recuperar como lo hicimos con los cruces de las notas aquí tenemos otra cita textual recuerden que nuestra etiqueta quote se encuentra en la primera línea de etiquetas nuestra primera línea de etiquetas generales vamos a seguir revisando nuestro texto recuerden ir cotejando su documento que nuestras PES inician y cierren correctamente posteriormente tenemos una un listado este listado si se dan cuenta tiene un orden numérico entonces para empezar vamos a seleccionar nuestro listado completo es decir desde el primer ítem primer número con la apertura de P hasta el último número con su cierre de P entonces seleccionamos este listado y nos vamos a localizar en la primera línea de etiquetas y vamos a buscar una 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 etiqueta llamada list le vamos a dar clic a la etiqueta list con asterisco y aquí el programa nuevamente me pregunta a qué corresponde de este listado entonces si despliego aquí en la información de list me da varias opciones desde una lista ordenada no ordenada ordenada con número o letra dependiendo del estilo no ordenada con es decir que se va a encontrar con un carácter especial este corresponde a un carácter que se llama bullet o no sé o ladito me parece no este no ese es como un 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 símbolo redondito ese bullet lista ordenada con carácter prefijo es un carácter alfabético en minúscula alfabético en mayúscula que sea ordenado en romano en caja alta o en caja baja o simplemente si es un listado simple es decir que tenemos caracteres específicos dentro de nuestro listado pues ya simplemente lo utilizaremos la opción lista simple en este caso es una lista ordenada con prefijo de número entonces le vamos a dar clic a esa opción y le vamos a decir que ok entonces lo que hace nuestra nuestra marcación es decir que la etiqueta de lista le va a agregar los atributos de order y cada parte de la lista los va a marcar dentro de una etiqueta li eso esa sería la forma como podemos marcar una lista una lista ordenada por número voy a continuar con la revisión de mi de mi body en este caso tengo aquí incluso sombreado una palabra que se llama anexo si nos damos cuenta dentro de nuestro documento tenemos un anexo entonces este no se no se no se referenció no lo el programa no lo vinculo para hacer el vínculo tenemos que seleccionar la palabra anexo y nos vamos y vamos a posicionarnos en la primera lista de etiquetas al final con la etiqueta xref le vamos a dar clic y aquí dentro de los tipos de referenciación voy a buscar una opción que se llame apéndice esta se encuentra al inicio de las opciones de este listado se llama apéndice y para hacer la referenciación lo voy a hacer con el la referenciador de identificador app seguido de número en este caso sería uno y le voy a dar ok así es como voy a referenciar a mi anexo para que se vincule con con el anexo del documento ahora algo que podemos notar en los cruces de notas es que si se dan cuenta podemos diferenciar a nuestros cruces de notas nuestros cruces de figuras cruces a un apéndice a un anexo es que para los cruces de notas tenemos que nos modifica aquí voy a editar esta etiqueta que nos no los el programa no los ejecuta automáticamente así que es un tipo de referencia anota al pie de página está vinculada a un identificador F1 y va a aparecer un digamos un label con el número 1 entonces cada etiqueta va a ir modificándose de acuerdo al orden en que vaya hasta llegar al final de la última nota eso es como se diferencia nuestra etiqueta XREF para hacer referencias a notas y ya se darán cuenta como se diferencia al hacer el cruce a referencias ahora aquí tenemos un cruce a figura si se dan cuenta esto ya lo hizo el programa y sucede como en el caso de la etiqueta en este caso me dejo por default en el level 1 pero el cruce de referencia va a ser a una figura el el identificador al que se va a referir es a la F1 y este label no le hagan caso es algo que dejó por dejado del de la nota de la nota que edite entonces debe de quedar de esta forma con el label vacío entonces le voy a dar ok y ahí está mi figura entonces voy a revisar mi que más tengo dentro del texto antes de marcar mis figuras tengo otra lista otro listado para esto recuerden vamos a seleccionar el listado desde el inicio con su etiqueta de apertura hasta la última lista hasta el último número de la lista con su etiqueta de cierre entonces selecciono este listado y para ello voy a utilizar la etiqueta list con asterisco en este caso tenemos una lista que no está ordenada nos está diciendo aquí que no está ordenada porque no tenemos un número no tenemos orden alfabético bueno un prefijo alfabético romano en este caso le vamos a decir que es una lista no ordenada carácter de prefijo es un carácter especial entonces selecciono esta opción y le vamos a dar ok entonces aquí en el atributo de list nos va a aparecer un tipo de lista bullet que corresponden a estos como circulitos que corresponde a este listado a su vez cada parte de la lista las va a marcar con la etiqueta li así es como quedaría marcada nuestra lista no ordenada perdón ahora voy a regresar a la recuperación de mis figuras tenemos recuerden que inmediatamente después del primer nombramiento vamos a colocar a nuestra figura que corresponda en este caso tenemos a nuestra figura 1 voy a seleccionar desde fuente desde la P de apertura de fuente hasta la descripción de la figura con la etiqueta P de sierra una vez que seleccione mi figura de esta forma voy a buscar dentro de mi primera línea de etiquetas la etiqueta llamada FIG GRP FIG GRP entonces ya encontrarán localizando mi etiqueta FIG GRP le voy a dar clic y el programa me va a preguntar a qué identificador corresponde entonces este es mi primera figura por lo tanto le voy a dejar el identificador F1 es importante que tanto nuestras figuras nuestras tablas siempre vayan siguiendo un orden que es decir que no vayamos metiendo figura 1 después pasemos a la figura 3 figura 5 que siempre vayamos dándole un orden secuencial entonces aquí el identificador F1 y le voy a decir ok ahora mi etiqueta general de figura es FIG GRP y me está diciendo que corresponde al identificador F1 cierra después de la descripción tenemos una etiqueta graphic que está englobando a la imagen de esta figura y tenemos una etiqueta label y caption la etiqueta label nos va a dar el orden de la figura y la etiqueta caption la descripción de la figura sin embargo la información de mi fuente no fue recuperada si se dan cuenta dentro de mi primera línea de etiquetas me desplegó una vez utilizando la etiqueta FIR GRP me desplegó las etiquetas particulares de esta etiqueta FIR GRP entonces para recuperar la información de mi fuente voy a seleccionar la información y en las etiquetas particulares de FIR GRP que están en este caso en la primera línea de etiquetas voy a buscar la etiqueta ATRIF una vez identificándola le voy a dar clic y de esa manera es como voy a recuperar la fuente espero que todos me vayan siguiendo parece que no hay preguntas dentro del chat voy a continuar con el marcado de las demás figuras recuerden siempre seleccionar la información de la de la figura a partir si tenemos fuente a partir de la de apertura y con antes perdón ok mira si gusta serenidad puedes seguir en este ejemplo de la figura 2 para que veas como se marca la figura ok entonces vamos a seleccionar la información de nuestra figura a partir de la de la información de la fuente con la etiqueta de apertura p finalizando en la descripción de la figura con el cierre de apertura de la p y para ello utilizo la etiqueta fi grp esta se encuentra en la primera línea de etiquetas casi digamos que a la mitad de este listado de etiquetas utilizo esta etiqueta en esta ocasión se trata de la figura 2 por lo tanto el programa ya me va identificando en orden los identificadores me dice que este corresponde a el identificador f2 y le voy a dar ok entonces en este caso tenemos una imagen que está marcada con la etiqueta graphic tenemos un label que nos enumera el orden de las figuras y un caption que nos etiqueta la información de la descripción sin embargo no nos recupera la información de la fuente de esta figura entonces para recuperar la información de la fuente la seleccionamos y como ya utilizamos la etiqueta FIGRP el programa nos despliega las etiquetas particulares entonces una vez seleccionada la información de mi fuente voy a buscar la etiqueta ATRIF una vez localizada le doy click a esa etiqueta ATRIF y lo que hace al seleccionar es recuperar mi fuente con la etiqueta ATRIF si si me parece que eso fue lo último que había mencionado de la figura anterior no sé si eso fue lo que te perdiste Eréndira si está bien ok vale voy a continuar si se dan cuenta el programa ya identificó nuestras figuras como ya lo había mencionado y le dio un cruce también referenciar en orden es decir en este caso se trata de la figura 2 el cruce y está referenciado al identificador F2 voy a buscar más figuras aquí tengo una más selecciono mi figura recuerden que tienen que ir con las P's de inicio y de cierre no pasarse hacia las P's de otro párrafo para no para que podamos recuperar bien la información aquí lo que hice fue regresar a las etiquetas generales estaba en las etiquetas de figure group entonces me despliego hacia arriba para regresar a las etiquetas generales nuevamente en en la primera lista de etiquetas busco figure group el identificador es secuencial si es la figura F3 le doy ok una vez más hay que recuperar la información de la fuente con la etiqueta atrib a su vez hay que revisar que la información del label esté correcta que no se haya que no se hayan movido estas etiquetas a otra parte de la información puede ser de la descripción es decir que tenga solamente figura 3 y caption que tenga únicamente la información de la descripción de la figura con esto estaría finalizando la recuperación de mi body hasta aquí me parece que voy a revisar si hay preguntas si me equivoqué en el número de figura para deshacer la etiqueta como se hace ok por ejemplo aquí tenemos figura 3 y me equivoqué era figura 2 a lo mejor entonces recuerden que tenemos que utilizar las herramientas de nuestra marcación para empezar nos tenemos que posicionar en este caso en la etiqueta general de figura que es fig group nos posicionamos posicionamos nuestro cursor al inicio de nombramiento de esta etiqueta Juan Carlos mencionan que si se equivocaron en asignar el número de identificador a una figura como se le hace para modificar o deshacer la etiqueta bueno en realidad tendría nada más que modificar el número si lo pudieras explicar porfís claro claro entonces como les mencionaba nos posicionamos al inicio de la etiqueta el nombramiento de esta etiqueta general y en este caso te equivocaste de numeración entonces vamos a utilizar dentro de las herramientas de la marcación del programa el lapicito que está después del muñequito entonces le damos clic a este lapicito que es para editar nuestra etiqueta y a lo mejor te equivocaste y pusiste en lugar de F3 le pusiste F4 entonces aquí nada más vas a corregir este identificador al correcto y le vas a dar ok con F3 no sé si quedó claro ahí esa duda de cómo corregir ahí los identificadores ok vale entonces vamos a continuar hasta aquí ya terminamos nuestra nuestra marcación dentro del texto voy a hacer mi marcación de los agradecimientos recuerden que los agradecimientos forman parte de nuestro back ya no es parte de nuestro body por eso el body cierra hasta el punto final de la última sección el párrafo final de la última sección el texto entonces para recuperar nuestros agradecimientos vamos a seleccionar la información desde el título agradecimientos hasta el punto final del párrafo aquí voy a subir a las etiquetas generales y para ello voy a buscar en mi segunda línea de etiquetas una etiqueta llamada ACK está inmediatamente después de autor y le voy a dar click a esa etiqueta ACK entonces ACK ya me identificó el título de esta sección y el párrafo con etiquetas P ahora lo que tengo que hacer es bajar dentro de desplegar desplegarme dentro de la etiqueta ACK y voy a bajar un nivel ahí me voy a encontrar con SEC TITLE y las PES estas ya las utilizó el programa y ahora voy a bajar nuevamente otro nivel con la flechita y aquí voy a encontrar una etiqueta que se llama FUNDING primero voy a seleccionar voy a buscar la parte de la información donde me está dando el contrato de del programa con el que se financió y quien lo está financiando aquí me está diciendo agradece el financiamiento otorgado por el sistema nacional de investigación de Panamá aquí me está dando el contrato y me está dando más información me está diciendo que el la generación me está dando la convocatoria y me está dando otra institución más que se llama SENACIT entonces voy a seleccionar desde sistema nacional de investigación hasta SENACIT una vez seleccionada esta información voy a utilizar esta etiqueta llamada funding recuerden que para llegar a la etiqueta funding me desplegué dentro de las etiquetas de ACK ahora voy seleccionando otra vez toda la información que seleccioné con funding y ahora voy a utilizar la etiqueta award una vez que ya que marqué con mi etiqueta funding y award voy a ir identificando particularmente quién es el el que otorga el financiamiento identifica identidad financiadora en este caso para recuperar esta entidad financiadora voy a utilizar la etiqueta fund src entonces como también tenemos que la otra institución llamada senacit voy a seleccionar el nombre de esta de esta institución y también voy a utilizar la etiqueta fund src finalmente para recuperar la información de el contrato del financiamiento selecciono el número de contrato y con la etiqueta contract la voy a marcar esta información se recupera únicamente cuando tenemos contrato si no tenemos un contrato o un de financiamiento no se puede recuperar toda esta información entonces es indispensable que se encuentren todos estos elementos que tengamos una entidad financiadora y un contrato si no hay contrato simplemente la información de agradecimientos o si se encuentra incluso dentro de sus notas pues se va a quedar como notas o agradecimientos hasta aquí parece que no hay duda no tengo nada de preguntas pues voy a concluir la marcación finalmente tenemos un anexo yo me desplegué de las etiquetas de ACK para llegar a las etiquetas generales y ahora voy a seleccionar mi anexo desde anexo hasta la descripción de la figura donde se encuentra este anexo entonces selecciono esta información una vez seleccionada voy a utilizar mi etiqueta app grp apéndice grupo de apéndice que es la tercera etiqueta que está en la segunda línea de etiquetas entonces le voy a dar clic y ya tengo encapsulada mi información de anexo nuevamente voy a seleccionar esta información y ahora con etiqueta app le voy a dar clic a este botoncito y aquí es donde le voy a asignar un identificador a este anexo este va a corresponder a un app 1 recuerden que ya hicimos el cruce a este a este anexo y para hacer el cruce utilizamos un rid app pp1 que es el mismo que nos está otorgando el programa entonces le damos ok ahora simplemente para recuperar anexo vamos a utilizar la etiqueta sec title y ya ahí tenemos esta parte del anexo recuperador tenemos información del anexo en este caso se trata únicamente de un gráfico para ello vamos a utilizar las etiquetas que se pueden utilizar en body son etiquetas flotantes en este caso se trata de figure group para ello voy a seleccionar mi gráfico desde la fuente hasta la descripción y voy a utilizar la etiqueta flotante que se llama figure group en este caso me está arrojando como se trata de un nombramiento de gráfico me está arrojando un un ID con inicial CH para ello a esto le puedo poner un CH1 puesto que no tengo otro CH dentro de mi documento y le voy a dar ok si se tratara en este caso de una figura dentro de un anexo es decir que dijera aquí figura 1.1 por ejemplo o 1.a tendría que seguir la secuencia de las figuras es decir la última figura que marqué dentro de mi cuerpo del documento fue 3 y tendría que ponerle aquí el identificador F4 a esta figura es decir siempre se debe de seguir la secuencia de los identificadores en este caso se trata de un gráfico y lo puedo recuperar con CH1 como pasó con las otras figuras mi fuente no se recupera con el programa entonces la tengo que recuperar manualmente seleccionando la información y buscando la etiqueta dentro de mis etiquetas figure group la etiqueta atrib entonces le doy a atrib a esta información y ya tendré recuperada la información de mi de mi gráfico dentro del anexo me parece que hasta aquí estaría concluyendo con la marcación de del artículo recuerden que la generación de los xml vamos a hacer una vez que terminemos con nuestra marcación de cada documento lo que voy a hacer como ya terminé con la marcación lo que recuerden que para salir del programa tenemos que utilizar al muñequito con el muñequito le damos clic en nuestras herramientas del programa y aquí le vamos a decir guardar recuerden también siempre estar guardando con cada marcación yo no lo hice por estar aquí explicando pero es una indicación que también ustedes deben de estar recordando que se debe de estar guardando constantemente la información que vayan marcando por si llega a suceder cualquier situación con su con su programa con su computadora no sé siempre estar guardando en este caso solamente voy a salir y le voy a decir guardar y salir le voy a dar ok y me va a sacar de la marcación de mi de ese documento que estábamos realizando ya simplemente para cerrar el programa por completo pues pueden salir aquí de Word así concluiría esta parte de la marcación del documento original voy a compartir pantalla esto es muy rápido lo que quiero explicarles es rápido solamente para que es importante para que tengan una idea de me parece que ya se está compartiendo para que tengan una idea de de cómo de qué va el artículo de traducción la marcación de un artículo con traducción es breve insisto es para que se den una idea por supuesto tenemos idea de que es un artículo con traducción pero hay que explicar que hay elementos que no todos los elementos van a tener su traducción en todo 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 el texto por ejemplo la traducción en los elementos de un documento que pueden presentar y suelen presentar traducción son las secciones los autores y sus afiliaciones resumenes palabras clave la correspondencia a la nuestra de autor el cuerpo del de de texto los títulos también es importante que que se vayan con la idea de que las referencias bibliográficas no se van a marcar doble vez se marcan solamente una vez igual que los cruces de las referencias de dichas referencias hay hay varios elementos que 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 pueden ser simplificados en la marcación de los documentos con traducción para que digamos no se asusten de que hay que marcar todo otra vez de nuevo no hay elementos que se pueden simplificar y el mismo programa nos ayuda a eso también es importante que se vayan con la idea de que vamos a utilizar otra etiqueta la complejidad que tiene la marcación de un documento con traducción es que se va a utilizar la etiqueta subdoc precisamente como es una etiqueta de un subdocumento y no es el único tipo de subdocumento que se puede marcar en cielo también se pueden marcar respuestas a cartas sobre esto esto sucede mucho en revistas de medicina respuestas a cartas mañana les voy a enseñar que más tipos de subdocumentos se pueden marcar pero principalmente es la traducción los id aquí vamos a estar poniendo mucha atención porque los id en los documentos con id me refiero por ejemplo al a ff1 f3 t1 t2 esos id son únicos y consecutivos en el documento en eso vamos a poner atención mañana se los voy a explicar se puede marcar varios subdocumentos hay revistas que incluso tienen sus documentos en tres idiomas y los tres se pueden marcar en este pequeño cuadro muestro lo que les comentaba yo de los cruces dentro del texto ahí está la complejidad en marcar traducciones por ejemplo el elemento del documento principal que sería el idioma principal del documento que por lo regular es el español se llama figura su id es f1 sin embargo para el documento de la traducción en caso de que solo tuviéramos una figura la traducción que suele ser inglés que se llama figure 1 el id ya va a ser f2 porque como les decía los id deben ser únicos y consecutivos y es que la traducción se va a marcar toda en el mismo word mañana que abramos el archivo van ustedes a notar que el artículo va a estar en su idioma principal al principio y abajo va a estar la traducción todo va a ir dentro de un mismo xml porque finalmente aunque sea traducción pues se trata del mismo documento además por lo regular de hecho tienen un solo doy va a identificar al documento principal y a su respectiva traducción entonces como todo va junto y los id son únicos y consecutivos en estos en lo que vamos a estar poniendo especial atención mañana tiene unos cuantos ejemplos tampoco no hicimos un documento muy complejo porque además no habría tiempo para marcarlo todo pero es para que se den una idea de lo que vamos a hacer mañana de qué va esto de la marcación con traducción con traducción Gracias.